Buenas tardes amigos. Veamos algunas plantas interesantes para la piel, el cabello o las uñas. Vamos a comenzar por la que ya conocemos muy bien como bardana, con unas hojas especialmente grandes. Es también buena para el hígado, pero sobre todo esta plantita hoy la vamos a conocer por su capacidad para tratar problemas como el acné, la eczema, la psoriasis y otros trastornos propios de la piel. Y es que contiene inulina, una sustancia con acción parecida a la penicilina. También polienos, una sustancia con propiedades antibacterianas y antifúngicas. Por tanto, ayudaría a tratar todo lo que fueran trastornos de la piel. Además es diurética, por lo que nos ayudaría a depurar el organismo. ¿Qué más plantas vamos a poder conocer? Veamos. La alfalfa, la hemos visto en muchas ocasiones como planta muy nutritiva, contiene incluso proteínas y uno de los alimentos más completos, ya sea tomada en brotes de alfalfa, en extracto verde de alfalfa, que nos ayudará a combatir las anemias, la debilidad, etc. Pero en cuanto a la piel y el cabello, esta planta, que es muy rica en minerales, pues es una de las mejores que podemos utilizar para tratar el problema de los cabellos o de las uñas que se hayan desmineralizado. Por tanto, las uñas frágiles, el cabello apagado o quebradizo, va a haber una gran mejoría con ayuda del alfalfa. Y también hablemos de no exactamente una planta, sino más bien una levadura que crece en la piel de algunas frutas o especialmente en algunas plantas, la famosa levadura de cerveza. Se trata de un hongo microscópico que en estado natural es ideal, por su alto contenido en vitamina B, en sales minerales o aminoácidos, para la piel, los cabellos, los cabellos frágiles o las uñas que están quebradizas. Además de la levadura de cerveza, es muy popular para la piel y con esto vamos a acabar este pequeño vídeo utilizar todo lo que son los preparados de zanahoria. Sabéis que incluso ayuda a que se fije el sol, al bronceado, la famosa vitamina A que en mucha cantidad contiene en su interior. La zanahoria y todos los preparados que se pueden elaborar con esta planta son un remedio ideal para protegerla a la piel, para conseguir el bronceado en tiempo de verano y para reforzar la resistencia del epidermis frente a todo tipo de agresiones, incluso de los rayos ultravioleta. Y es que estamos hablando de un auténtico protector y bronceador solar, pero en este caso verdadero. Estamos hablando de unas sustancias naturales que benefician, que nutren, que aportan vitaminas y que además protegen de los rayos ultravioleta, de todo tipo de problemas, pero sobre todo sin introducir ningún veneno, ningún tóxico que por contra los bronceadores químicos que se nos venden y que todos nos damos están envenenándonos. Hasta pronto amigos. Hasta pronto amigos. Hasta pronto amigos.